Bien, en el circuito de Mugello es un circuito de más de 5 kilómetros, unos 5-2, con una larga recta de más de un kilómetro, se llega al final de recta a unos 340 kilómetros por hora, al final hay un poco de rasante y curva, ahí se frena muy fuerte, luego hay subidas, hay bajadas, hay unas 5 chicanes rapidísimas, hay una curva que es trabajando Casanova que es con mucho apoyo en el tren delantero, luego hay las dos rabiatas de subida, ahí sí que hay que trastarlas muy bien y es complicado, y aparte de eso yo creo que es el circuito más difícil del Mundial, a nivel también de puesta a punto. Bien, el ambiente es único, yo diría que hay que destacar dos ambientes, unos son los rosistas, que hay muchísimos Mugello, y otros son también los Ducatistas, hay las radas de Ducati que ahí pues animan a tope a las motos rojas. Bueno, Mugello es muy importante tener la puesta a punto idónea, hay que tener un buen balance de lo que es la rueda trasera y delantera, y el mejor recuerdo pues es la victoria del 99, luchando con Max Biaggi, y lo pasé en la última curva entrando en meta, ahí por dentro, y la verdad es que fue una carrera muy apasionante, ¿no? Es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de ese año. Bien, MotoGP, no hay que descuidar a Marc Márquez, yo creo que irá por la sexta victoria consecutiva, está incratable, pero bueno, yo creo que es un circuito donde Jorge Lorenzo tiene que hacerlo bien, está en un momento delicado, yo creo que este circuito, después de los buenos recuerdos que tiene, que ha conseguido tres victorias consecutivas, podría intentar pues luchar por estar mínimamente en el puerto. Sí, Rosy, está en un buen momento, este fin de semana va a cumplir pues 300 grandes premios en Mugello, yo creo que con su Yamaha es un pack competitivo, yo creo que en estos momentos quizás el rival más directo que tenga Marc Márquez, no hay que olvidar que Jorge Lorenzo pues hasta ahora ha tenido problemas, que Dani Pedrosa está ahí y que no se lo van a poner fácil, pero en estos momentos yo diría que Rosy podría ser el rival más directo de Marc Márquez. Bien, el Yucati yo creo que está a una altura mejor que el año pasado, está más cerca de las Honduras de Yamaha, tienen la opción de tener todo el ranking de neumáticos, tanto de Factory como de Opel, y esto hace que en algunos circuitos pues tengan esa pequeña ventaja y pueden estar más cerca de las motos Factory, yo creo que aquí en Mugello es un circuito que enrola muchísimo, es el circuito privado que tiene Ducati y podrían optar a estar luchando por el podio. ¡Gracias!